...quínicas privadas donde por cobrar una factura se ha llegado a detener personas, a ejercer presión. ¿Qué puede hacer la defensora? Primero le doy la bienvenida a la defensora Nadia Cruz. Otra vez, gracias por aceptar este diálogo con nosotros. Estamos con Pepe Comacuzzi y con Freddy Morales. Defensora, gracias por su tiempo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad de, bueno, explicar el trabajo que venimos desarrollando como Defensoría del Pueblo, un salón fraternal igual para toda la audiencia que está siguiendo a través de las redes sociales. Y sí, muy preocupada como Defensoría del Pueblo, como defensora, toda vez que pese a que se llegan a emitir normas que de alguna forma limitarían, restringirían o generarían procesos serios de fiscalización hacia las clínicas privadas, todavía tenemos que ver o enfrentar hechos vulneratorios que además llegan a ser criminales. Lo que hemos pasado el fin de semana en la Ciudad de La Paz llega a ser un nuevo modus operandi, la identificación de un nuevo modus operandi dentro de las clínicas privadas que preocupa y llama la atención a la detensoría del pueblo porque esta vez ni siquiera sola nuestra intervención ha sido suficiente para liberar a una persona retenida y hemos tenido que acudir a la fuerza policial, a la fuerza especial de lucha contra el crimen para poder generar una liberación. Peor aún cuando la parte de administración de una clínica señala que es la única forma o es la forma ideal para poder llegar a hacer los cobros. Nuevamente vemos que el tema del lucro, el tema de la mercantilización de la salud está generando una suerte de objetivización de los seres humanos. El fin de semana hemos visto cómo una empresa privada puede llegar a considerar a las personas como objetos de garantía y creo que eso tiene que alarmarnos, tiene que generar una alerta para el Estado y tiene que movilizar a todas las instancias de fiscalización para evitar que estos actos sucedan, para evitar que estos hechos vuelvan a cometerse y que la población esté en esa situación de vulnerabilidad. Defensora, mi pregunta, se ha identificado y se ha logrado liberar a las personas que estaban detenidas por una factura no pagada en el ámbito de la salud, lo que obviamente nos plantea una serie de otras consideraciones sobre los derechos fundamentales de las personas. Mi pregunta es si hubo, si habrá sanciones ya en las clínicas, si hay responsables, ¿hasta dónde puede llegar la fuerza de la Defensoría del Pueblo? Bueno, ha sido una retención ilegal ni siquiera de un paciente o de un cuerpo, que generalmente es lo que nosotros habíamos visto a lo largo de los años y habíamos accionado vía constitucional mecanismos para liberar cuerpos o liberar pacientes. En ese caso se ha llegado a poner a un familiar como garantía, no sé si personal, real, pero como si fuese un objeto para que se garantice el pago por la deuda de una persona que había fallecido en esa clínica. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo ha activado el mecanismo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crime, ya se aprendieron a dos personas, creemos que la administradora de esa clínica, que ha sido la que ha dado la orden y que ha estado consciente de que es la mejor forma de cobrar deudas, también tiene que ser llevada hacia la justicia. Pero más allá de la intervención de Ayuso Unen y más allá de que se llegue a una sanción que tenga como efecto una privación de libertad, creemos como Defensoría de que hay que activar inmediatamente la disposición de la Ley de Emergencia Sanitaria que establecen las prohibiciones y a partir de ello que sean los sedes departamentales, que sea el gobierno municipal cuando corresponda en su competencia, pero los que se encarguen de generar procesos de sanción, no solamente de carácter reitero y de just un endi, sino de carácter pecuniario o de carácter de fiscalización o de sanción específica contra esta clínica privada para que no se vuelvan a repetir estos actos. Como Defensoría vamos a continuar insistiendo para que las instancias competentes asuman ese rol, asuman esa competencia para proteger a la población y por lo en otro, bueno, vamos a continuar asistiendo a la población que a través de la línea gratuita, a través de las líneas de WhatsApp o de la página de la Defensoría del Pueblo, pues continúa presentando ese tipo de denuncias. Gracias, Defensoras. Si tiene alguna pregunta mis colegas, Pepe Pomacuzio o Freddy, por favor, estamos con la Defensoras. Es un tema complicadísimo, ¿no?, porque habrá que ver si la clínica violó alguna ley, si había una norma que le impedía cobrar lo que quiso cobrar, y es un tema complicado en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, que es una potencia, no tienen resuelto el tema de la salud, en Chile no está resuelto el tema de la salud. Veo peligroso que hay un exceso, es muy caro, yo tuve COVID, y si les digo lo que pagué, no me lo van a creer. Y, por otro lado, criminalizar a las clínicas también me parece otro peligro, digamos, los dos excesos. Que no te asalte la clínica, pero tampoco la criminalicé. O sea, habrá que ordenarla más, ordenar más el tema, ¿no? Yo no sé si lo que hizo esa clínica era un cobro que estaba por afuera de un rango permitido, y si está permitido dentro de la legislación boliviana recuñerlo al paciente. Yo no sé si eso está dentro de la ley o no. Bueno, en este caso, no solamente es el tema de un cobro excesivo, que evidentemente eso a través de un ajuste técnico se tendrá que determinar por los días que estuvo, los servicios que se prestó por parte de la clínica, ver la aplicación de la resolución ministerial 0043, que ya establece algunos límites en el tema de los cobros de las clínicas privadas. En lo que nosotros hemos tenido que enfrentar, no es un tema solo de cobros excesivos, no es solamente un tema de abuso o arbitrio por parte de una clínica privada frente a un paciente o a sus familiares. Lo que ha ocurrido en el caso del fin de semana es que se ha tomado como un rehén prácticamente, como una garantía a un familiar, se le ha privado de libertad dentro de la clínica sin ningún tipo de consideración, sin darle ningún tipo de alimento o asistencia, hasta que se asegure el pago. Eso ya deja, no se necesita una norma legal para la regulación o una prohibición de ese tipo, porque en Bolivia ese tipo de hechos ya constituyen delitos. Nadie tiene la posibilidad o la permisibilidad para hacer un ajuste de cuentas por mano propia. Ninguna instancia civil o persona particular tiene ningún tipo de prerrogativa para privar de libertad a una persona por más de 24 horas, bajo las condiciones que ya podrían considerarse incluso tratos crueles. Ese tipo de hechos son los que no se pueden permitir que se naturalicen. Ya en un momento, hace muchos años, veíamos que las clínicas retenían pacientes o retenían cadáveres a fin de conseguir el pago. La justicia constitucional les ha dicho que pueden emplear todos los mecanismos que la vía civil les da para que puedan efectuar esos cobros, pero de ninguna manera privar de libertad a estas personas. Ahora ha ocurrido algo adicional, por eso ya hablaba de un nuevo modo superante, de agarrar a un familiar, agarrar a una persona cercana para asegurar un pago. Eso es una forma de exponer a las personas, ya no en grado de seres humanos, sino en grado de garantías, objetos de garantía. Si no hay alguna consulta de Freddy, ¿alguna consulta adicional? No sé si es necesariamente una consulta, pero creo que debo decirlo que hay un problema muy grave en la pandemia desde el inicio y no se puede superar aún con el gobierno. Y es una especie de acuerdo que necesitamos, de benevolencia que necesitamos quienes habitamos este país. Pepe, efectivamente, claro, estuvimos siguiendo todo el tiempo que estuvo con el problema de la enfermedad. Ignoramos, como él dice, cuánto le costó sobrevivirla. Pero hay mucha gente que no puede hacerlo y, por un lado, el Estado no está haciendo lo suficiente. Y cuando hablo del Estado, estoy hablando del gobierno central, del nacional, estoy hablando de los municipios y de las gobernaciones que tienen a su cargo la responsabilidad de todo lo que es la salud en el primer al tercer nivel, gobernaciones y municipios. Y si están llenos los lugares estatales a donde el enfermo puede acudir con sus familiares en busca de ayuda para vivir, tiene que ir necesariamente a una clínica privada y se encuentra en una situación... Lo que hemos vivido y que nos relata la señora defensora es un secuestro. Es decir, a la imagen de cualquier otra consideración, ha habido el secuestro de una persona para obligarle a los familiares a pagar. Entonces, creo que estamos muy... a la mano de Dios. No tenemos ni la protección del Estado, ni tenemos ningún tipo de... No sé, no sé cómo decirlo, pero yo me he enterado por el mismo trabajo que uno realiza de situaciones terriblemente dramáticas que están ocurriendo en estos días. No en el anterior gobierno solamente, en estos días están ocurriendo. Los lugares donde la gente puede enfermar, puede llevar a su familiar a que le traten de salvar la vida, están totalmente llenos. ¿A dónde vamos entonces cuando nos enfermamos? Si vamos a encontrar en una clínica privada a comerciantes, porque claro, no puedo decir... Pero hay libertad, es decir, es la iniciativa privada. La iniciativa privada no puede lucrar con la vida y sobre todo con la desgracia de otros seres humanos. Y creo que ahí tenemos inexorablemente que hablar de este tema de los médicos y las movilizaciones de los médicos. Que no dejan que se haga absolutamente nada para organizarnos, por lo menos en una situación de pandemia, para tener algún tipo de respaldo, que sintamos alguna garantía que podremos ir a algún lugar a que nos atiendan. Saben, es imposible en este momento que una persona que necesita, por lo menos en La Paz, atención por el COVID, es imposible garantizar que va a ir, va a tocar el timbre o la puerta y le van a abrir. ¿Para qué vamos a hablar ya si van a salir, le van a dejar ingresar y le van a dar algún tipo de asistencia? Defensor, lo que acaba de mencionar, sí, lo que acaba de mencionar Freddy me hace subrayar el hecho de que la Defensoría, claro, nos defiende de este tipo de hechos, pero sobre todo nos tiene que defender de las funciones que un Estado esté bajo el gobierno A o B, tiene que cumplir como Estado. En eso me parece que el comentario de Freddy es pertinente. Por supuesto que sí, y lo que dice Freddy es cierto. Si bien las clínicas privadas son empresas, son negocios, tienen fines de lucro, eso resulta evidente y ha quedado muy claro con la pandemia de COVID-19, es importante resaltar que presan un servicio público, es decir, un servicio que le corresponde al Estado y por tanto el deber de control, de fiscalización, de supervisión por las instancias estatales es mucho más fundamental que cuando están prestando un servicio directamente por el grado de control que tienen. Y en este caso las clínicas privadas no es que pueden actuar como empresa porque tienen una iniciativa propia a su libre albedrío. Estamos hablando de que hay una vinculación directa con un servicio público y ese servicio público íntimamente ligado con derechos fundamentales como son la vida, la salud, la integridad y la dignidad de los seres humanos. Entonces, acá yo coincido con Freddy, vemos que este tipo de hechos que se daban en la gestión 2020 que se están dando ahora tienen que ser frenados y acá necesitamos una labor mucho más dirigente por parte de los seres, por parte de los gobiernos municipales en las instancias que les correspondan, pero también del gobierno central. Se ha emitido una ley de emergencia sanitaria, se ha emitido en la resolución ministerial 0043 que establece una suerte de límites en los precios y qué es lo que está pasando en la realidad, la gente sigue siendo sometida en las clínicas privadas o finalmente en lo que es subsistema público o de seguridad social, lo que bien señala Freddy también, no encuentran espacio. En el caso del subsistema público todavía en algunos departamentos con algún tipo de control. Lo que está pasando en las cajas, en la Caja Nacional de Salud específicamente a mí ya me parece alarmante. No puede ser que trabajadoras y trabajadores que sostenemos la Caja Nacional de Salud tengamos que ir hacia los centros en un día de paro y ellos estén parando cuando ellos están financiados con nuestros recursos. Creo que en este caso igual es importante que el Ministerio de Salud asuma medidas. El día de hoy nosotros hemos realizado verificativos defensoriales sobre el paro médico. si bien el 80% ha trabajado con normalidad, existe un porcentaje que tiene que ser revisado, analizado, un 18% que ha acatado el paro y una buena parte de ese 18% corresponde a la seguridad social. Entonces, yo coincido, reitero con Freddy, es necesario que el Estado, más allá de los gobiernos, el Estado asuma desde sus instancias competentes las labores o las funciones que le corresponden en beneficio de la población porque la garantía de derechos está en el Estado. Y aquí, el Estado es el que tiene que asegurarnos el derecho a la salud, el derecho a tener una continuidad en el servicio, que yo pueda ir a una especialidad y tenga la posibilidad de acceder a ella, que si voy a una clínica privada no me van a discriminar por ser pobre o por no tener dinero y que me van a dar asistencia como correspondería en una emergencia sanitaria. Gracias, defensora Nadia Cruz por este contacto. Hemos puesto a pie de pantalla la línea gratuita para las demandas, para las denuncias que se quieran realizar en la defensoría. Ahí está mi agradecimiento a la defensora del pueblo por su tiempo. Estaremos en contacto. Defensora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo fraterno. Gracias, defensora.